Natalia y Adrián luchan por el amor en un mundo de villanos. Quiero el divorcio, quiero a mis hijos y mi herencia de vuelta. Natalia tendrá que enfrentar la soberbia de su marido, la envidia de su mejor amiga y la afaricia de su suegra. Adrián tendrá que vencer la ira de su esposa. Te juro que si te dejas por otra vas a vivir un infierno. Unidos por el amor, separados por pecados ajenos.